vamos a hacer un intro muy rápido porque bueno estamos ya en línea y bueno estoy intentando cargar el chat que no me responde chicos buenas noches a todos muchísimas gracias a cabo ramírez hermano muy buenas noches josé toscano cristian está por aquí que en el trinidad y bueno de momento somos los que estamos estamos los que como está puesto que es súper estresado tío hoy estoy estresado de cojones estoy estresado de cojones gracias leonardo no sé si podré leeros porque es que está está esto es una verdadera mierda ti me carga el chat gracias cristian hola qué tal juan carlos cómo estás hermano esto está que no me vea si os voy a intentar voy a intentar de poder leeros porque es que no gracias brujo me compré la precisión 5 hostia no las buenas de hermanos con muchísimas muchísimas felicidades tío a los morales qué tal cómo estás que la disfruten un montón harold querido yo estoy intentando a ver si soy capaz de poner aquí el chat y leer o lo que está esto está hecho vamos no sé qué coño le pasa a esto tío calla el cuello bueno chicos sin más gta 5 ni intro ni nada esto va a ser esto va a ser a hierro señor leonardo qué tal fito hermano cómo estás ahí va eso estamos en directo cristian y alejandro lumbre las aquí estamos los lumbre la señores bienvenido muy buenas a todos buenas noches muy buenas noches a todos una noche no sé que no sé que no se quita bueno no sé al querido medilla creído que sí vamos no lo que hago yo que hago yo tuve que tenemos que reventar la base vamos a ver pero el helicóptero quiere decir ¿Qué pasa Ale tío? Yo no he hecho nada, si no he tocado Aquí pone, eliminado, Lord Ale te ha arrollado Pues yo no he hecho nada tío No, porque estaba subiendo hacia arriba, han llegado helicóptero y las helices han sacado volando ¿Dónde he estado? Nos hemos mandado a Texas por lo menos tío Vamos a buscar ¿Dónde está este hombre ahora? Carlos Muñoz, gracias bro Madre mía, pues yo mientras... Buah, está de ejitos eh Cuidado no pases por encima de la base No, no, la base ¿Dónde está? Lo que tienes enfrente Vamos a ver, que es lo que vamos a hacer, cabeza, dáxete para atrás Que mira, en el intro video, en el intro video me he cagado en continuación 20 veces Brian, ¿qué tal? No había con encuadrarte, pisilla, imposible Te encuadraba y hacía mi colega, ¡pon! para adelante Ale, es que por ahí no es, el dito está al revés Sobre Brian Salazar Sánchez Bienvenido a la hermandad hermano Un abrazo, gracias por tu follow Yo estoy en la base, yo estoy por la base militar Sí, sí, pero estás al lado contrario donde estamos nosotros Gracias Brian Vamos para allá, vamos para allá, Nito Madre mía, me habéis dejado tirado tío El mecánico donde está ¿Algo habrá de eso mi colega? Estamos yendo, Nito Saludos a los de la morada, ¿vale? Vamos, contad a la gente que es lo que vamos a hacer Estoy rodeando la base para que no nos peguen Ahí está, ahí está Ahí está Me va a aparecer No las estrellas que te veo, ¿eh? Uff Está mal, que estás tomadao El Nito piloto, brujo, que pasajado Olfito, cuidado con los pastores y las piedras en el rotor Que estaba detrás, Ale, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas detrás? Ahí al lado de la playa Y el de este... Nito, cuida con las hélices que aterrizo yo A ver, y... Estamos los cuatro dentro del helicóptero ¿Quién falta? ¿Falta uno? No, claro, porque el Nito ha muerto ¿Mi colega ya ha muerto? Nito, súbete, coño Las hélices de... Las hélices se las llevó por delante ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, tío! En medio de la carretera Así se aterriza, chavales Así se aterriza, parando las dos vistas Ahora que hacemos, ahora que hacemos Tiene que subir el Nito, corre, corre ¡Ah, que estás cabeza ahí! Venga, mi colega, venga, venga ¡Vámonos! Venga, vámonos, venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos, venga, vámonos Venga, vámonos, venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Vaya cuatro patas para un banco ¿Eh? Ahí está tú A ver, a por los cazas, venga Venga las estrellas ya están aquí las estrellas donde vamos a ver qué es lo que vamos a hacer a los cazas que están aquí se ha cortado no corre corre bajar que están los cazas ahí donde coño al frente así correr antes de que los dispara que me traiga con la puta corre un loquillo que me mata así nos ha fulminado a ver hay que robar un coche claro el helicóptero no se puede no tenemos que sacar el coche no pero debía sacar yo la pistola venga ahí para el coche para para con los teléfonos y la mierda que no ve que bien han venido todo por mí tío pero para un coche la autopista a ver dónde está lo quieres voy a buscar a los alex no para nadie tío y ahora ya 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 tengo coche este coche por la partida pero ¿Dónde vas? Esto no se hace así. La está liando. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Voy a llamar a mi colega. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Vamos a llamar. Alec, ¿qué pasa, tío? Alec me está matando hoy, tío. ¿Otra vez me has matado a mí? ¿Qué cosa es que me has matado a mí? Alec, tú eres tú. Hostia, perdona. Perdona. Te va a entrar un tiro que te me pego en toda la cabeza. Te he matado a ti, tío. Yo te he dicho, perdona, tío. ¿Dónde estás? La poli, la poli. ¿La poli? La poli, coño, que la ha liado. Eso es rojo. Se vienen. A volar a correr. Que me han destruido. Que me han destruido. Que me han destruido. Que me han liado. Me han destruido. Venga, corre. Espera, espera. Mi colega. Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué estás haciendo? Está liando la puta. No puede ser, esta gente no puede ser. Me han reventado. Yo tengo un coche de los militares. La tertulia de Telecinco. Encima, ahora, como... Como les ha subido a mi coche, ahora me persigue también la policía a mí. Me cago en la puta. Señores, vamos a hacer llanto. Yo tengo que arreglar esto. Vamos a coger un coche, venga. El coche, pero si lo tenemos ahí toda la policía. Sube, Lugo. Yo estoy harto el coche. Que ideal, Nito. Cuidado a la atropelle, cuidado a la atropelle. Que voy a llamar... Chavales, voy a llamar a Nito. Nito, sube. Pero no sé, Nito. Pero es tuyo. A tu derecha. A tu derecha. Hostia, el coche de la policía. Corre, tira. Cien mil dólares. Hostia. Corre, tío, la que hemos liado. Pero que tengo mi coche, el coche que no vea que te caga, tío. Espérate, que dispara a la policía para que subas malas estrellas. Yo no te han tirado, gracias, hombre. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, venga! Venga, tira para... Ya la habéis liado. Ya la habéis liado. No os puedo sacar a ningún lado, eh. No os puedo sacar. Parecéis los toletes de... El búho no lo deán a Blase. Está entretotado por los cabrones. Vamos, vamos, vamos. Ojo al helicóptero, eh. El helicóptero estoy disparando yo. Eh, yo creo que no puedo disparar, eh. ¡Hala! ¡Cristian, cae eso! Hostia, Cristian, que nos hunden aquí ahora, eh. Que estoy bailando... Ya la hemos liado. ¡Vamos, vamos! Me estoy subiendo hasta Danny Baito. No estoy haciendo nada. No huele a que estáis liando. Señores, yo no puedo... Que sepáis que he pedido un coche. ¿Vale? Guau, me ha puesto a radio. La gana sonora, guau. Yo no tengo... Ah, no, es el evento. ¿Evento de qué? Un evento... Eventos de estos que hay por el mapa. Hombre, por fin. Pero que no lo hemos hecho y ya está acabando. Guau, de aquí no salimos, eh. Hasta que no nos maten, te lo digo yo. Métete para... Métete para el... La basabilidad. Ya que estoy... Si no puedo. Si es una puta montaña. ¿Qué te piensas que soy? Kilian Yornet. El equipo ha terminado. De Kilian Yornet. Si vienen a todos los militares, ¿qué pasa? Tío, soy. Ahora vienen los militares también. Por fin, tío. ¡Joder! ¡Vamos! ¡La escalada! ¡Hola, Gabo Ramírez! ¡Venga, Kilian! Para y ya. Bueno, que ya está. Aquí nos hemos quedado, eh. Escuchadme, escuchadme. Escuchadme. Venid para acá, por favor. ¡Joder! ¡Qué mapegantero! El ejército. Vale, voy a hacer una cosa. ¡Uf! ¡Mala junto! No, no, que iba a pillar el coche. Mierda. Voy a... Me ha tocado a mi los huevos, eh. Espérate, viene otro, viene otro por ahí. Te pego, te pego. Este. ¡Ah! Me han matado. Soy unos cabrones. Esa pistola es la polla, tío. Soy unos... Soy unos cabrones, pero... Viene otro, viene otro. He muerto. Hombre, claro que has muerto. Si no va a la que habéis liado. Si no va a la que habéis liado, mamá. Vale, vale. Vale. Ya está. Ya no nos persigue la policía. Vamos a hacer la policía. Vamos a hacer la policía. Espérate, espérate. Voy a por un vehículo apto para la... Para la leche esta, por favor. No, mamá. ¿Me va a pegar más tiros? Sí, sí. Pero, ¿y los llamados? ¿Y dónde coño se abría el mapa? Ah, aquí. Ah, míralo. Aquí está. Justamente mi espalda. O sea, para allá. Este es para acá, vale. Hostia, esto está embarrado, primo. Ah, vale. Está actualizado. Mierdomela. Assassin's Creed Valhalla se ha actualizado, ¿vale? Yo no digo más. Hostia. Madre mía. Ha sediado en Cádiz. Hostia. ¿Qué es esto? Barro, barro, tío. Barro, barro, barro. Es barro. Vamos a ver. ¿Dónde coño está mi coche? Ah, mira. Está aquí, está aquí, está aquí. Aquí está. A ver. No me lo puedo de creer. ¿En serio? No puede ser esto normal. Ah, vale. Míralo. Qué guapo está mi coche. Qué guapo está mi coche. Bueno, espérate. Hola, ¿qué tal? Mamma mía. ¿Dónde está mi colega? Es que no tengo balas. Me cago en... Ostras. Mi colega está por ahí. Yo sí. Yo estoy aquí. Que me había tirado como una perra. Pero sí. Me te hemos dejado tirado como una perra. Vamos a ver. ¿Dónde está mi colega? Escuchadme. ¿Me veis? Sí, sí. Yo te veo. Pero te estás yendo. Voy, voy, voy. Estoy al lado, estoy al lado. Voy a por ustedes, venga. Operación caza. Me están dando a mí. Me están disparando. Me están disparando. Alejandro. A ver. ¿Dónde está mi colega? Me han matado, tío. Me han matado. Te espero, te espero. Te espero, te espero. Móntate ahí. Ahí estoy. Pilla un Volvo, dice. Ole. Vámonos. ¿Dónde voy? Venga, a por el punto azul. Sí. Ahora vamos. Hostia, pero por aquí puedo yo. Por aquí puedo. Por aquí puedo. Ahí está Alejandro, mira. Sí, sí. Esto pilla todo. Hostia, Ana. Venga, con esta, con esta. Venga. Vamos. Esto va maravilloso. Hostia. He pegado un tiro y ya nos persiguen, tío. Eh, pues no hay miedo a ninguno. Mi colega, ¿dónde está? Y lo he disparado a nadie, eh. ¿Quién me lo puede marcar? A ver que te lo marco. Venga. Venga. Marcármelo, por favor. Ah, ya lo he visto. Marcado. Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Vamos por el cabeza. Milda, ¿dónde está mi colega? Que está muy callado. ¿Qué le pasa a mi colega? Metido en un problema. Ahora. Metido en aquí. Metido. Un log. A ver ahora. ¿Había escuchado? ¿Ahora? Había escuchado. Metido en un problema. Dios. Ay, gracias. Ah, mierda. Estás matado. ¿Eh? Venga, recurse, colega. No puedo venir, ya. Yo ya te esquivo. Me ha quedado enviado, tío. Me he montado sin camión. Ahora es que lo tengo que montar. Me ha dicho que está ahí. Ya lo he visto. Bueno, persigue 100 y la madre, eh. No hay problema. Gracias. Mira qué amables son, tío. Qué amables son los militares. Mande a un cochecillo aquí para mí. Es más buena este que todas las cosas. ¡Ey! ¡Ey! No, 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 no. Pero que por ahí no se entra en la autopista. El capitán de Corbeta. Venga. A ver ahora. Espera. Espera, espera, espera. Jajaja. 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 Venga, venga, chavales. No hay problema ninguno. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No me está regañando porque estoy siguiendo el piso. Oye, eh, pero qué pasa. Está haciendo el pino. Pues ya tengo yo que ir a la policía. Me he tenido que bajar de duro con el que estaba chichando. Jajaja. Ya estoy yo en mi elemento. Jajaja. El helicóptero es la de la voz. Jajaja. Jajaja. Ahora sí. Ya estoy yo en mi elemento, dice. Jajaja. Jajaja. Ahora sí. Otro bui. Helicóptero. Helicóptero. No me pegue el tirito. ¿Dónde está mi compadre, tío? Está atrás. Te tengo los cartos con los auriculares, eh. ¿Le pongo la vuelta, o qué? ¿Le pongo la vuelta al coche? ¿Qué tal está configurado? ¿Qué te ha pasado? Venga, un helicóptero fuera. Ale está, Alejandro está con problemas. ¿Qué te pasa? Vamos a buscar. No lo sé. Creo que se me ha desconfigurado el audio. Vamos, vamos. ¿De qué? De los meses. Escucha, voy para allá. No, toma. Del audio del mando, creo. Que digo yo que no importará que traiga a unos peliquillas, ¿no? Jajaja. Vale, ya me han matado. Vale, ya me han matado. No hay que irme ahí que lo ponga. Vale, voy a probarlo. A ver. Me han matado, eh. Me han matado, Ale. Joder. Chaval, el tío. Chaval, el tío. Adiós. No, comenzaré por la tele, tío. No pasa nada, no pasa nada. Llevo un coche militar, chaval. Mi colega va a empezar, yo no veo. Buscándote. En el tune estoy ahora mismo. Espera, espera. Ya sé por qué. Es igual que no se oye el juego. Aquí he tocado, tío. Espera, espera. Toma. A ver qué he tocado. ¿Qué? ¿Dónde estáis vosotros? Ya he visto, ya he visto más o menos. Venga, venga. Ah, ya voy sin ruedas. Como a mí me guste. Jajaja. Venga, 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 venga. Vamos por el mido. El mido lo visioné. Al cabeza lo viste. ¿Dónde está mi colega? Mito, te quiere venir. Mito, te quiere venir. Mito, te quiere venir para el tune. A ver, tío. ¿Partune otra vez? Un segundo. Estoy intentando jugar el audio y dice que no se escucha el juego, tío. Venga, pues vamos, Partune. Allá voy otra vez. Vamos, vamos, Partune. Esto te quiere poner delante como si a mí. Ya, ya lo he visto. Ahí, este soy yo. Ahí voy. Bien. Mira, mira. Voy detrás tuya. Venga, subete aquí, subete aquí. Venga, venga. Espera, espera. Te voy en un coche. A ver, ahora. Mira, aquí ve. ¿Ahora? Papu. No se me escucha. A este que está delante. Ay, ay. Este es de este. No, ve. Ya está, ya está. ¿Ahora se escucha o no se escucha? Es mi elemento. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a ir ahí. Lo voy a ir ahí. Vamos a ir. Joder, tío. Pues se había desactivado. Se había desactivado solo, eh. Vale, venga. Sí, niño. Se había desactivado solo una configuración. Yo vivo estándome loco. Venga. Estamos dentro ya, eh. Vámonos. Venga, ¿quién te va a...? A este helicóptero le queda poco. Perdona. Venga, va. Es que es... Cojo al tanque. No, hostia. ¡Tanque! 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 Madre mía. Me ha movido un tanque. Yo quiero pillar un tanque. Volta afuera. Voy a recogeros a todos, eh. Que habéis muerto todos. ¿Verdad? Sí. Yo voy a salir a buscarlo. Porque... Si me ha pegado un pepinazo. Sí, voy a bajar la capturadora de audio. A ver si puedo salir a buscarlo. El helicóptero de la policía allí arriba. La ganancia. No se me escuche a mí ya. Le he bajado un poco ahora, papu. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene. Ahí le he bajado un poquito, papu. No, ve. Hay muerte y todo todavía skin. Ana... Ana María, ¿qué tal? Con gusto ver el mito querido, dice Martín. Martín Maidana. Salúdamelo ahora mismo, Martín. Mira, 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 tío. Qué más buena gente, zombi. Otra vez me ha dejado el coche para mí. Martín Maidana. Salúdame a la gente. Fito Moreno. Martín Maidana. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Carlos Morales. Juan Carlos Muñoz. Daniel Evacose, el sevillano alias el jeque. Gracias, papu, tío. Me había ido una confinita, tío. Me estaba volviendo loco. Jeque, el jeque. El jeque de Sevilla. Daniel Evacose. El jeque. El jeque. El jeque. El jeque. El jeque. El jeque tiene mucho. Me han reventado, tío. Una rueda. ¿Dónde está? Gente fiel. ¿Dónde estáis? Sí, claro. Yo estoy por la montaña, ¿sabes? Parezco, Heidi. Señores, me estoy paseando por la cara. Mira, yo le he robado al militar. Jo. Vale, venga. Vámonos. Venga. Y llevo cuatro estrellas. Ahí, os veo. A por vosotros vos. Pucose blindado. Señores. Puc... 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 Espí... Puc... En el tunnels... Not muchos problemas, eh. Estoy en el tunnels... Y yo en la base que me estas siguiendo todavía. Vale! Jajaja... Pon la, puc... En la base... Vamos por el... Venga, vamos por el... Venga... Venga... No, si me han matado. Dale por ahí. Jajaja Me ha matado, me ha matado, vení a buscarme, que estoy ahí atrás. Venga, señores, punto estratégico, el túnel, ¿vale? Que es donde está todo calorcito, ¿vale? ¡Move! Ya tengo aquí mi tanque. ¡Ah, tía puta! Venga, vamos allá. Venga, voy para el túnel. Alejandro, voy contigo. Espera, espera, que veo a alguien con la tanqueta bajo la montaña. Espera, se quede aquí en la tanqueta. Vamos, quede ahí, que me estuvo. Voy, voy para allá. Venga, ahí, que me estuvo, Chris, ahora va. Venga, vuelve, 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 ahora. Subido. Venga, disparad como si me hubiera un cañón. Mi colega, mi colega, mi colega. Venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Estoy aguantando con los colegas, venga, venga. Venga, venga, venga. Pero que te desigua, no, antes te pusiva. ¡Vamos, no, no! Mi colega no se entera que no tiene que ir a ganar. Ya estoy aquí. Están los caisteros. Pero vamos a ver. Ya estoy aquí. ¡Súbete! ¡Voy para el colegio! ¡Voy para el colegio! ¡Voy para el colegio! ¡Voy para el colegio! ¡Venga! ¡Que me van a matar! ¡Voy para el colegio! ¡Voy para el colegio! ¡Voy para el colegio! ¡Voy para el colegio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, vamos a las señores! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! 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 ¡La que estoy liando! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora me van a llamar por teléfono, venga. Vamos a ver, cabeza, Alejandro, por favor, disparad con todo lo que tengáis. Por favor. Venga, empezamos a la casa. Ahora, Cristian, déjanos aquí mano derecha, que ahí están los aviones. ¡Yo quiero un tanque! ¡Adiós, Fernando! Gracias, hombre, por ese like. ¡Coño, por tanque de grande ya! ¡He caminado! ¡Olo, olo, olo, olo! ¡Es imposible, tío! ¡Hijo de puta! Es imposible, pero es que esta vez no tienen los tanques más de frente, antes no venían. Dice Fitozo y los locos de la cano. Vamos a ver, señores. Llamamos otra para la tanqueta, lo intentamos otra vez. ¡Sí, claro! ¡Venga, claro! ¡Venga, va! ¡Eh, caballero! ¡Fuera! 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 ¡Nito, nito, nito! ¿Qué? ¡No estoy viendo! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Arriba! ¡Ay, tía puta! ¡Oh! ¡Me estoy viendo de sacar, tío, del caballero! ¿Qué estáis haciendo así? ¡Eh, más tío, más arriba! ¡Caballero! ¡Mira! ¡Un abrazo! ¡Saludos, saludos! ¡Oh! ¡No, eh! La que tiene forma... Espera, espera, espera. Por favor, silencio. Escuchadme un momento. Esto va... Esto va para mí. Esto va para mi colega. Esto va para mi colega. ¿Veis qué mano de volante tiene en negro o qué? Nito, si tú lias, la lia parda... ¡Oh, tía doble! Me está andando por activa y por pasiva. Vamos a ver. Escuchadme una cosa. Si mi colega la lia parda, no podemos entrar. Yo no la lia parda. No, no. Tú tienes ya la policía detrás tuya. No la lia parda. Está liao sola. ¡No, no, no! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Súbete ahí, Ale! ¡No está liao sola! ¡Que yo tengo mano volante, señora! ¡Tú, chica, tú, chica! ¡Hala! ¡Arrollando a las tías! ¡Oh! Bueno, señores... He entrado otra vez, pero me han matado. Sí, lo he visto. Señores, tenemos el... Venga, vamos a entrar con toda esta gente. ¡Hala, lindo, tío! ¡Vamos con el coche! ¡Venga! ¡Vamos con tu coche! ¡Vamos con tu coche! ¡Vamos con tu coche! ¡Vamos con tu coche! ¡Ah! ¡Ahí está mi crisis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡En serio! ¡Venga! ¡Mecánico! ¡Vamos con tu coche! ¡Franco, velozante! ¡Un abrazo! ¡Gracias, hombre! ¡Vamos! ¡Venga, velozante! ¡Venga, velozante! ¡Venga, velozante! ¡Toma! ¡Toma, venga! ¡Toma, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora! ¡Me he bajado y me da con todo el palo, tío! ¡Hay que tener mala suerte, eh! ¡Yo no quiero mi coche! ¡Hay que tener mala suerte! ¡Me he bajado del coche y me como el palo justo, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Aquí está mi coche! ¡Venga, chamales! ¡Tengo otra vez! ¡Ale! ¡Vamos conciendo un coche! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Ya tengo yo! ¡Ya tengo yo! ¡Ya tengo yo! ¿Ya tiene la tarjeta? ¡Ah, mira! ¡La he cogido! ¡La he cogido! ¡El trinche loco yo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Voy, critiquitipeda! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡¿Quién está arriba?! ¡Arriba! ¡A disparad! ¡No! ¡Negros! ¡Starte de ahí! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Vadre mía! ¡Qué mala suerte! ¡Vadre! ¡A lo largo! ¡Vadre! 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 Tenemos a Nito al aparato Y Cristian conduciendo Por el candelo se nos sacaba ¡Aquí van! ¡Vadre mía! ¡Vadre mía, v voice! ¡Vadre mía! ¡Vadre mía, vavamos...! ¡Vadre mía, vavámonos! Me tiro, me tiro, me tiro, venga, vámonos. Venga, venga, venga. Cubridlo, cubridlo. No, no, no. Cubridlo, por favor. Venga, lo conseguimos, vamos. Venga, 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 venga. Venga, yo les pego, yo les pego. Venga, yo les pego. Venga, va, va, va. Lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos. ¡Esto! ¡Aaah! Volamos, 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 volamos. Vuelo razante. Vuelo razante. Bueno, por aquí no hay nada más. ¡Ay! Vale, vale, vale. Pero ahora, esto no es todo. Baja aquí, baja aquí, Nito. No, no, no. Vaya, vaya, vaya. Vaya a cagar. Hostia. Ah, y ese caza es pa' mí. Baja, baja, baja. ¿Cómo se ve? Vaya, negro, sube. No, pero subete, eh, mi chica. Ahora. Yo te lo distraigo. Súbete. ¿Cómo se ve? A mí me han matado. ¿Dónde va a subirte la linga, eh? Olé, pero me hace mi colega voltereta delante de los tiradores. Me hace voltereta que le iba a hacerse. Va a un espectáculo. Madre del rollo que tiene el tío este. ¿Qué está ahí dentro, no? Ojo. Yo voy a disponerme a entrar. Yo tengo el caza todavía, eh. No me durará mucho, pero tengo hostia que me... ¡Aaah! A mí me ha matado. A mí me ha matado. Se me ha jodido el motor. Ah, tú... Cris, ¿dónde anda? Yo, cogiendo un caza. Dame la furgoneta, por favor. Va, te dais. Que te vas, te he dicho. Coño. Venga, que llevo la furgoneta de Scooby-Doo. Voy para allá. Yo estoy. Ahí va el tío con la furgoneta. Yo, yo estoy por aquí. De Scooby-Doo. Yo estoy por la bandera. ¿Dónde estás? Aquí voy, voy, por ti, voy por ti. Espera, espera, espera. Para, para, para. Que voy, voy de unir para ti. ¡Eh! Tengo un caza. Voy, voy, voy. Voy, venga. Oye, está mi colega. Aquí, 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 mira. Súbete. Recógeme, que estoy debajo tuyo. Guau, sí. ¿Dónde? Ponte a, ponte a con el caza a aterrizar, ¿sabes? Súbete, Shaggy, vamos. O sea, aparte, es para uno, se lo creo, el caza. Ah, coño, me viene la policía a mí. Ahora, le he disparado a la bandera de los Estados Unidos, hijos de puta, qué patriotas. Y me ha saltado una estrella. Vale, señores. Ahora, que hemos conseguido a coger los cazas, ahora vamos a ir. Digo el patriotismo, eh. Escúbido, vaya para allá. Más difícil todavía. Quiero un tanque. Escúbido. Escúbido. Venga, Escúbido. Vámonos, cabeza. Cabeza, ahí no, ahí no. Nada, nada. Es imposible. Vamos a ir por un caza. Yo estoy intentando escaparme. Venga, eh. Venga, eh. Gustavo, Andrés, nuevo exigero. ¿Dónde estáis? Gracias, Gustavo, bienvenido. Aquí está mi tanque. ¿Dónde estáis? A ver qué es por ahí. Ahí está. Aquí está la tanqueta. Hostia, la que tiene el día. Venga, venga, venga. Caza, caza, venga, 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 venga. Y a ver si... Y a ver si me escapo de la policía. Me está disparando. Jodas, tío. ¿Por qué me estás disparando? Mamá, mamá. Es imposible. Este grupo eres autogán, pero cuando el top club tenga 90 años, por lo menos. Joder. Ahí va tu colega. Coyendo pista. Carlos Cori, gracias por eso. Ole, tu colega va cogiendo pista y te sacaré con una farola. Oye, ¿qué pasa, tío? ¿No se acaba el timo de la policía o qué? Cuando te matan. A ver, a ver. Venga, toma. Ya me han visto. Toma. ¿Dónde estáis usted? Toma, como ha estrellado el caza. Va por punto con una mujer. Va por punto con una mujer. Claro, pero te he esquivado. ¿Dónde estoy yo? Toma por el culo. No me traigan mierda cocha, aunque sea. ¿Dónde va, tío? A ver, aquí hay uno. Aquí en la otra punta del mundo hay uno. No sé quién es. Yo. Yo. ¿Quién ha señalado aquí? Joder. Venga, ya ha señalado yo a mi colega. Ah, pues no está tan leo a mi colega. Es por ti, es por ti. Venga, 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 venga. Mi colega está allá arriba, ¿no? Espírate que me llevo el trato. Venga, Tavala, que me voy con el trato no la base. ¿Qué? Madre mía, ¿dónde estoy yo? Sí, bandeadas. ¿Dónde? En Limaraya. Me voy con el trato no la base militar. ¡Hostia, que tú tienes! Yo, soy yo. Yo sigo con el caza todavía. ¿Pero cómo se disparaban los misiles en el caza? Los misiles no sé, pero... Disparando como dispara la arma. Igual. ¡Oba! X, tienes que dar la X al pulso para mover la arma. ¿Batalla comercial? No, no. Espérate, Tavala, que ya llego. ¡Oh! Me han reventado. ¡Ah! Toma pa' culo el caza. Vale. Grajero, grajero busca caza, parezco yo. A ver. ¿De dónde está, eh, tío? Eh... Alredor de la... Alredor de la base. Yo voy con un coche militar. Y me da la quinta leche. Yo voy con un coche militar. Pues... Cuando queráis probamos lo de destrozar los coches, ¿sabes? El... Yo... Yo... Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Que yo lo quería. Mira, mira, mira. A mí me gusta sacar los cinco chiles. Con el tractor, con dos cojones me estoy colando en la base militar con un tractor, eh. ¿Dónde estás tú? Yo dentro de la base militar con el tractor. Y aquel otro voy a pasar con el tractor. Hostia, qué piña ha pegado a mi colega. Ha pegado un piñazo. Vía montaje. Ya no me da tiempo porque la meto, oye. ¡Ya! Me he quedado ahí. Ahora me ha traído esto un sitio verita. ¿Cuánto sale la... La actualización del papel de cinco, Pritcher? Eh... Marzo. ¿Dónde estáis? Eh... Yo voy a... Yo robando un coche. Yo estoy ya con una furgoneta militar, eh. Gracias, caballero. Por... Por... Ya te voy a gritar. Mira que soy yo. Me parece... Tenga, pero ¿quién me ha disparado? Voy, 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 voy. Fue de puto. Veo, 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 veo. Veo, veo, veo. Fue para allá voy. Fue de puto, todo. No moverlo, no moverlo. Que ya llego. Quedarse ahí. Hostia, ahí hay uno con una calavera. Quedarse, quedarse ahí. Quedarse, quedarse ahí. Seguro que me quiere matar, tío. ¿Quién te quiere matar? Es que tenemos dos estrellas, Cristian, eh. Mira, me han ofrecido una recompensa por mí y todo. Ahí voy. Ya llevo mis coleguitos detrás, tío. Qué pelita. Por más que se lo diga en cabeza, siempre pasa lo mismo. Móntate, móntate. Ahí voy. Móntate, Milla. Milla bajo los pies. Milla, Milla. Milla. Milla libre, mía. Milla, que va. Hala, rápido. Venga, todo fuga. Ay, que es el mega va, que lo conseguí. Ay. Ya estáis quieta ya. A la derecha. A la derecha, a la derecha. Es el coche este que se va en huevo. Facal cabeza. Como Silla I', Milla. Salta, salta, salta. No llego ni de coña, tío Ahí, 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 ve un militar que es muerto Míralo, míralo, míralo El papu, buenas noches y descansa El papu, buenas noches a todos Buenas noches, papu A otro que va a morir Otro militar con el estilo de brazo Toma Otro militar menos No, ve Pero, tío, estoy quitando a la gente del medio Vámonos, venga No, fúbete al coche, ¿qué haces? ¿Dónde estáis? Yo ya cogí un caza y me he ido Sí, ya lo veo al Christian ahí volando Yo los tengo todos detrás Yo tengo que... Mira, en la pista no aterriza esto Mi colega lo no... En la pista de su equipaje, aquí está ¡Jole! ¿Está tirando un colega? No, todavía Es que tenemos que ponernos... Tenemos que ponernos... Tenemos que ponernos la... Yo lo tengo puesto No me vale para nada La verdad A ver, ¿cómo era, tío? ¿Cómo era? Te matan enseguida igualmente con el chaleco No, con el chaleco te fundan rápido No me acuerdo, tío Estoy al tu lado, brujo Por si ¿Cómo, cómo? Estoy al lado tuyo Por si pides la tanqueta o algo No, lo puedo pedir Ya te veo, está instalado ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Quién va en caza? Yo Pues voy detrás tuyo Coño, aterrizad aquí en la playa Que tenéis espacio Venga, voy a pedir eso, vale? ¡Hostia! ¡Hola! ¿Te he dado? ¿Pero cómo te he dado? Si no te has apuntado No me he apuntado No, tío He tirado por tirar Y de pronto te has metido En la trayectoria del misil, tío Claro, no Si es verdad Perdona, Cristian Por haberme puesto entre el misil y tú ¿Eh? Perdona, tío ¿En serio? ¿Que no te has apuntado ni nada? No, no, no Yo sé que tú Ahora me han subido al Himalaya Buscando al chico de oro Madre mía ¿Dónde está mi negro? Otro juego, ¿no? Yo estoy en cura cispal por lo menos ahora Yo le pedí por lo menos una moto de motocross Madre mía ¿Dónde va a traer esta gente? Por Wallapop Hostia puta Cusa un río Aquí viene El coche no te viene Me queba aquí Ah, mira, pues yo sé como Venga, negro Te suicidio rápido Toma Toma Toma, no ve La cabeza está en paz ¿Dónde? Yo lo he tirado por un monte ¿Dónde estáis? Hostia, otra vez al monte, tío Otra vez va a probar Vale, vale, por aquí, por aquí Ah, vale, vale Me he puesto primera persona en el caza, ¿sabes? Qué chulo Venga, vamos por el caza Mientras que no tenga un amigo delante Ahora Toma Mi colega, ¿dónde la está liando pala? A ver ¿Qué gato? Coño, vamos al motorista Mi colega es el único que es capaz de sacarle 50 estrellas a gente Mira, ahí va ya con la calavera Ah, pero ese es Cristian Qué gato, tío, si yo estoy Voy a llamar al mecánico ¿Dónde se llamaba el mecánico? Aquí En el teléfono ¿En el teléfono? Tu primo has perdido la ropa ¿Dónde está? El mecánico Voy a intentar robar el caza El mecánico, ¿dónde era, tío? Seguro, cero Espera, me pongo ahí arriba ¿Cómo me cambio el sitio? De acuerdo, tío Cristian lo sabe A ver, ¿qué es el mecánico? Ah, un cursor a un lado, creo Bueno, el mecánico Buah, yo me estoy cargando de todo Venga, vale, vale Ya no me puedo cambiar de sitio Pero están distraídos Ahora podemos robar Venga, venga Venga, un ropatillo, otro para mí Venga, los cazas del final No, no los del principio ¿Cómo que no? Mira, aquí estamos Mira los dos Vale, ahí Están distraídos Están todos distraídos Están pendientes de mi colega Pero de que tu colega está... Me voy a continuar Acabo de caer ¿Has visto caer el helicóptero? Sí, no he visto Esí, ese esí yo Vámonos Vale, tenemos caer Escuchame, me han castigado, me han mandado Cuidado un poco que hay delante mío ¿Dónde estás tú? No me gusta ¿Con cuál disparas? Con la X Sí, sí, dale al cuadrado y cambia misiles y entonces dispara Misiles guiados Sí, sí, son guiados Sí, sí, son guiados Es lo raro, que yo ni siquiera he apuntado al mito con el misil guiado He tirado por tirar y lo he matado El misil guiado funciona muy bien De senderismo me venía Si yo le pego al senderista, vendrá Que te voy a pegar una marca Toma, aguantazo ¿Vendrá la policía así y yo le pego al senderista? No sé, no creo Seguramente Pues yo le voy a pegar a dos senderistas más Dos más Toma Toma Un cazo de soporo ahí ¿De quién es? Ve, 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 no corras No me hagas correr Que no corra te diso... Toma ¿Dónde estás tú, Alex? Por volando en la base Madre mía ¿Y tú? Con el cazo volando Yo también Pero estoy por cerca de la base yo, eh Ah, te veo, creo Ahí nos hemos cruzado Vale, yo voy a intentar Qué bonito, eh Con el atardecer El atardecer, cabrón ¿Dónde estás tú? Detrás tuyo Esto parece... Esto que es lo que es Madre mía ¿Dónde está medio saba esto? Vamos a hacer como la patrulla águila o algo Vamos a hacer lo hago Te lo estoy diciendo, tío En el campo Es que parece un acido y par De hecho Montaña Montaña Río Míralo Míralo como gira el Alex Hay un mapito a cabeza Que sirve para... Anda, no me digas Por dónde estoy tirando Venga, otra vez aquí Madre mía Esto es un campo este, tío Vamos, vamos hacia el sol Ya, joder, macho No dura nada Le sale... Le sale... Y yo, está haciendo lo mismo que tú Acaba de pasar Madre mía Amor, el mozo, tío ¿Dónde estáis? Yo he tomado por culo Mi colega está donde él quiera Porque él va por libre No, no, no Yo no voy por libre Yo tengo a este tío cansado ya Pero es que... A mí... No sé... Es que había una explosión Yo creo que... ¿Tú dónde estás? Mi casa... ¿Dentro al mío? ¿Tú sabes dónde estás tú? ¿Qué? ¿Cómo llamo yo al Delcoze? Dices que Delcoze no me trae cosas aquí, tío Delcoze no sabe ni dónde está Joder, tío, en la base militar ya no salen cinco estrellas ¿Cinco estrellas ha atacado ya? Cuatro, cuatro Yo quiero atacar a mí Perdón, me seguiré ha saltado El botón de like, ¿cómo lo voy a leer? El negro lo repara El negro dice, corre tú Yo estoy ya de negro Un super line Luis Enrique Diego Un super line Este como lo puedo hacer Ay, ya he visto que he jugado a tu vida Me he cargado un caza Tengo, tengo, tengo Había uno que iba a despegar Yo, yo, yo No, no, era de la máquina, lo he matado Vale, pues yo ya tengo un caza Gracias, brazo Ah, ya, 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 ya Estoy liando una, tío ¿Por el caza? A ver el caza me va a durar el aire menos, ¿por qué? Mientras que no conduzco a Chris el que pude Pues estoy detrás Oh, ya, yo me date por muerto, dale No estoy detrás del avión Oh, detrás de alguien, no sé Ah, ya, 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 ya Yo tengo dos equipos Creo que voy detrás del brujo El equipos se me interesa, ¿no? Oye, a mí el misi guía, a ver si no me detenca a usted Le quiero pegar el dedico Onde está, onde está el brujito Porque yo con el misi guiado me estoy reventando todo Ah, señora Que vengo cruzando todo Gracias, hombre, por ese miro paso, hombre Tengo una calma preciosa La calma me la... Ahí, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Gracias, Jotrián No sé dónde estáis, tío, ahora mismo Oh, casi te la pega, joder ¿Dónde está tú? Estoy detrás tuyo, brujo Es que voy leyendo el shot Y con diciendo y leyendo no puede ser, hombre ¿Dónde está? Me queda sin caza ya Vale, a ver, está bien, joder Ya, joder, tío No duras la caza Tenía el caza jodido Ah, vale Ya que acabas creando Hasta luego, brujo ¿Qué ha pasado? Te he visto caer Pues porque no me funcionaba el caza, tío Ay, 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 abarcao Bueno Joder, pues no estoy lejos de vosotros La madre de mi barrio ¿Dónde está, Ale? Vale En el desierto Ah, te voy a buscar Te voy a buscar, Ale Estoy donde las antenas de los OVNIs Ese soy yo, tío Tío, la está liando, bingol A ver Voy a por otro caza, venga Voy a por Ale Se está convirtiendo esto en... Si encuentro una moto, un 4, vamos Voy a por ti, Ale Bueno, vamos por ti Igual está el aeródromo Igual está el aeródromo aquí Voy por ti Señores ¿Podemos comprar un helicóptero de estos de misiles y lian la mano todavía? Espera, eh Ale, no te vayas Que voy por ti Vamos allá Vale, me queda 500 Espérate que me... Que voy a la arena esta Ale, no te vayas Que mi colega... Voy por ti Voy por ti Él va a ir por ti Y no va a ir solo No, no Venga, aquí me quedo Vamos, vamos para allá Venga Dice Ale A ver si voy a la arena A ver Dios, casi Ale, no te vayas No, no, no me voy, no me voy, no me voy Estoy aquí haciendo el cazorro, pero no me voy Pistola de bengala Armas arrojadichas, más simple Armas pesadas Tú tranqui, ahora me voy Vale, va Ahora sí Esto... Venid pa' acá Que vaya pepea A ver A ver A ver Vamos con el caza Espera, espera Espera, espera Espera A mí el caza no me lo destroza No, 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 ya te veo que no Dice que está estructurando buenas Está con el caza ahí a tope Bueno, si es que no sé cuántos coches me he cargado ya Si no me he cargado por lo menos 100 A mí todavía no me ha dado A por otro caza, venga, ahora Yo he robado cuatro ya Lindo, ¿dónde estás? Ehhh Yendo pa' allá No, no, yendo pa' allá Que ha habido un percancillo de unas matas que se me han cruzado No, no, yendo pa' allá La madre me te parió Lindo... Ehhh Ehhh Está haciendo el vigar de las siete helicópteros submarinos Nooo A ver si puedo robar yo un helicóptero que estoy cerca Es que nooo Que ha habido un percancel de un tema del GPS Eje Pues el percancel es de siempre Que no para de dar tiro Yo no pego un tiro en toda partida Y ya hay que robar cosas, eh Bueno, ojo, le robar con su negocio de... No sé, de que te digas Y te sigue todo el mundo Que es tu modo operativo, chaval Ay Cristian, Cristian Ya estoy ya llegando No, Cristian, por tu madre, cúbreme Subi, ¿qué tal? A ver, espérate que igual pillo yo algo, antes Bueno, ya estoy llegando ¡No, mi caza! A tomar por culo Me mata, me mata, me mata Gracias, a nano Me ganan los niños Vamos ¿Dónde está el Nito? Yo ya ni me preocupo Estáis en la quinta leche El Alex está en un pueblo Para el pueblo La policía Ahora podéis hacer lo que queráis La policía no está por ahí A la policía la voy a llamar yo Al final Pregunto, ¿cómo había venido antes a buscarme en helicóptero? Porque he cogido yo el helicóptero mío A tomar por culo el cazo Ya está, ya está, ya estoy yo Oye, ¿hacemos lo de arena war o qué? Ahí va Ale, ¿dónde está cada vez? ¿Te ha metido mal león, Ale? No, tiene volado A ver A tomar por culo el cazo, dice Adrián Sí, sí, mira Esto es... Esto es... Bueno, voy bien, voy bien, voy bien Los GPS van funcionando Os llegará un... Una invitación, creo Sí, va bien, va bien, va bien Va bien La policía que pesa, eh, tío Estoy en un puesto de Chihuahua esperándote Vale, pues voy para allá Ya me quedan tres, cuatro curvas Que tengo el perrito caliente Y 15,6 menos de policía A ver, a ver, a ver Voy por un sitio, perita Por ahí Ah, hola, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Hostia ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué hace como el coño está de él? Oye, ¿por qué cojones no se inicia esta mierda, tío? Mierda, que va a venir Y viene la policía, ya la ha liado Seguro No, no, no Esa es la policía que la está liando ¿No me lo hacía el rector? Ya estoy llegando Y hay que del final, dice Adrián El martes de el final, ¿verdad? Lleva razón El martes que viene Y ha coincidido que yo he descansado A ver Yo me he pillado hasta el lunes Fiesta para hacer puente Ah, aquí ¡Mierda! Me está buscando a la poli, Nito ¿Dónde estás, cariño mía? Aquí Me has matado Me cago en la puta Me has matado Pero no te preocupes Ya estoy vivo Y ya tengo yo otro conseguido Vale, te voy a recoger un coche guapo, guapo de verdad, tío Verás tú Con este coche Me viene con el trato Que va, que va, que va A ver con lo que viene Que va, que guapo Venga, aquí está Venga A ver, que os invito, ¿eh? Vamos a probar esto Venga, ya Yo tengo 3, 4 millones Dinero no A mí el dinero no ¿Se ha quedado esto atontado o qué? Dito, que te pierdas Que te estoy viendo yo, tío Espérate, que yo voy Y quédate aquí Yo lo que voy yo hacia ti Que te estoy viendo yo Vale, se me ha quedado pillado ¿Qué haces? Ya te veo, ¿vale? Ahora voy a cortar camino Ahí, ahí Vamos ahí ¿Qué? ¿Te mola este o no? Vamos ahí con el 4x4, ahí ¿Dónde vamos? Este caracol guapo, tío Mira, mira, mira A ver Ala, pasaré por encima Es guapo, tío Se me ha bloqueado, chavales, tío ¿Cómo se me ha bloqueado? Le he dado para iniciar una partida En la arena war Y se ha quedado pillado La mierda, GTA, tío ¿Me jodas? Sí, lo voy a hacer Lo que pasa es que el directo se me corta Es una mierda ¿Dónde está Brujo? Pero bueno Volvemos enseguida con otro directo Vamos a buscarlo, Ale Hasta luego Vamos a pillar un helicóptero Por aquí, espérate Tiene que haber una bajita aquí, aquí Y no te marco Ahora aquí Vale Marca No te puedo marcar yo Pero déjame conducir ¿Para qué? Pues te llevo al aeródromo Venga, pero marca, marca Dejame que te lleve Yo quiero llevarte Vas a tener una experiencia ¿Cómo te marco yo al aeródromo, tío? Religioso Pues marcalo En el mapa Vas a tener una experiencia religiosa Pero no me dejas marcarte, lo han ido Tú sigue recto, yo te guío Hago de GPS Recto, recto Venga Vamos, recto, venga Vamos, antiguos zanzas Venga, tú todo recto Recto, recto, recto Si no, preguntamos Ahora A la derecha No, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, perdón A la otra derecha, vale Ahí Ahí Recto, recto, recto Cuida el tren El tren, perdón Y ahora a la derecha Ahí, ahí A la derecha A la derecha Ahí Esto es el aeródromo Hostia Helicóptero, tío Mira, helicóptero Venga Vamos a pillar el avión Vamos a pillar el avión El avión Venga El avión Que hay una avioneta ahí Venga Déjame que conduzca, ¿no? Vale Venga, va Conduce, conduce Guay Venga Vale, súbete ahí Que nos vamos a Ver a todos Venga ahí Nito Aireline Ay Veremos Lo del Narcos Narcos México Venga ahí Vamos Hemos Gira, gira, gira Ya verá, ya verá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esto Stopping A la derecha A la derecha Pero gira la avioneta, macho Mucha Al, al, al Ya quieres que conduzca yo Créeme que le estoy dando bailar, eh No salimos de aquí Sí salimos Venga, mira, mira, mira Marcha atrás, no marcha adelante Ahora Venga, gira Gira, gira No, nito, no Pero gira, gira Que no gira, tío Que no gira Me cazo, tío No salimos del aeropuerto Cinco kilos ¿Qué le pasa a mi colega? Ahora Venga, venga Venga, venga Espacio Cuidado al helicóptero No lo le dé Gira, gira, gira Pero gira, macho Gira No, pero, no Escucha Subete tú Pilota tú Ya la llevo yo Ya la llevo yo, anda Eh, eh No estáis bien, eh Eh, tienes que irte al móvil Venga, dale A dinero, a dinero y servicios Vamos Eh, el, creo que es el Mazepank No me acuerdo ahora Espera, que hay ahí de adentro Hemos cogido la avioneta rota Que no Que tenías que girar con el L1, tío Y el L2 Ah, pues avisa, coño Venga, va Llévala tú Venga Espera Espera, espera Que te enderezo el avión Para que al menos ya pueda Que no te pierda, colgado Joder, macho Me ha matado la helic, no la he visto, tío Onde está, dónde está, Ale Que voy a matar la helic, espérate que no me subo Dónde estás tú En la avioneta A ver Escolta, noi Que m'has parat el català Que em dius M'acabo d'anar Espera, espera, Nito, Nito, Nito Espera, espera, ve No, no, te espero Le voy a dar la vuelta Ahora que le he pillado el rollo a dar la vuelta a esto Malparit Espera, tío Pero quédate quieto, cabrón Que me cuesta mucho correr Ah, vale Que estoy gordo ¿Dónde estás? Que estás tuyo Llegando a la avioneta Ah Espera, que me subo Ahora, espérate Cuidado que me das Ya, ya te veo Mazapán No, en DINASTI Espera, que te lo digo ahora Tiene el servicio DINASTI EXECUTIVE Ahí, ahí, ahí Ya lo tiene dominado Venga, ahora sí que despegamos Oh, no TIN, TIN, TIN LITO AIRLINE Le aconsejamos que se apetece los pintores El equipo A Van a ver tus volencias Vale, ya lo he encontrado, brujo Te metes en dinero de servicios Y el que te sale justo debajo De Diamond Casino El segundo Foreclosur Foreclosur Ese El que tiene el disco ¿El que tiene el disco? Sí, yo me quería comprar uno Pero creo que me lo voy a guardar La pasta mejor Vamos a ver Que pelita Tomás, chaval ¿Cómo te ha quedado? ¡Olé, ole! ¡Vamos, te ha quedado! ¡Este nito ahí! ¡Piruetita, ahí está tú! ¡No, vea! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado la base militar! ¡No te dice ahí, eh! Aquí cada uno está lo suyo, eh Ya verás que nos la pegamos No, vale, yo estoy ya un piloto, tío Sí, sí, ya te veo, ya Yo tengo uno Yo tengo un club nocturno No tengo un club nocturno, dices Yo tengo el Urontime Club Club Arriba, no, vea, con mucicón y todo Hombre, tío, tenemos el avión Con un campeonato No, vea ¿Y para qué quieres tú un club, tío? Vale, os invito, eh Venga, estamos pegando un borde aquí En Airline Nittles Airline No ve, no ve, no ve como piloto, eh, dale Dale, entra Es invitado, eh En lista de actividades en el móvil Yo le he dejado al link ahí en el avión No ve, le he puesto el piloto automático, dale Esto habría como un malmatch Ahí, en plan Destructos Derby No ve, detallazo Venga, ya empezamos otra vez el segundo directo Que se ha quedado esto agilipollado Vamos para allá Vamos, que Jugar A ver Iniciando sesiones Vale, voy a ver directo de Ale, tío Vale, Alex y yo vamos juntos, eh Gladiadores Contrincantes Gladiadores Listo para jugar Pues listo Oh ¿Qué pasa? Indumentaria Vale, el coche es estresivo, eh, por lo que veo Piloto negro Cradley ¿Este coche tenemos? Novato Novato Sí Técnico Cazador El coche de Wendy Motero Ah, ya, es motero Buscador Buscador de problema Buscador de problema, este Este es mi colega Listo para jugar O sea, ellos llevan un tipo y nosotros otro Creo Creo Sí, 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 el Bulla y Gia Ole, Bulla y Gia, es verdad Venga, Bulla y Gia Los Bulla y Gia Ponte el Bulla y Gia Ponte el Bulla y Gia, León Véalo Los marines espaciales Ole, ¿le has visto el culito que le hace? Venga, leito Vamos para allá No sé Creo que destrozaron los coches, no lo sé seguro Uh, vaya careta que llevo Oye, porque llevo una careta yo también Ya Ojo Joder, aquí no veo a nadie, eh Joder, aquí no veo a nadie, eh Ese coche es muy grande Nosotros tenemos que evitar que nos destruyan Alex Vale Ah, tengo que evitarlo Sí, yo cojo y me meto en medio, ya he sido listo La torreta está disponible Con 12 bajo ella Oh, oh, oh Mira, que me he librao, porque venía uno detrás ¿Dónde? Ah, ah Haciendo zartos, tío Venga, va, píllame Ah, cabrón A mí me ha dado, eh Hay que aguantar Yo ya le he pegado, dale A mí ya me ha pegado, sí Me cago en Dios Me combina de pleno, ah Vamos Ah Estaba disparando desde la torreta Por la torreta desde arriba Ojo, potenciador Ojo, estoy en la tribuna esperando como acabáis Puedo utilizar telescopio para veros Estoy buscando un cosecito, sí Ojo, qué bueno esto Uy Qué bueno, tío Hay una tribuna aquí Qué grande Sí, sí, venga, píllame Torreta preparada Correta Cuidado que te pueden destrozar el coche, eh Aunque estés en la torreta No, yo no tengo la torreta Ah Ah, vale, no Está preparada por ahí, vale Cuidado de ganar Porque no me van a reventar Que me puedo tomar algo aquí todo Si quiero Venga, a ver Sí, sí, buscarme, buscarme Me he tomado la cervecita de mientras A faltar por encima de ella Venga, Cristian, 10 segundos y ganamos Vamos, vamos Cuatro Tres Dos Uno Vamos Bien Ronda perdido, pues otra ronda Sí, sí, es verdad Estaba mute, le habré dado yo ahí no sé cómo Gracias, Fergie, hermano Por el tiempo que hará que Lleva un rato hablando solo Bueno, pero Un rato que estarás hablando tú Menos mal que mi colega no calla El problema no hay No sé cómo Ah, porque al historial le he dado Puede ser, puede ser, puede ser Venga, va Vamos 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 Nosotros, cazadores Hay que ser Sí, sí Venga, vámonos Hay que ir a por ellos a muerte Move Venga Venga Vamos, vamos, vamos Vamos a morir, cabrones Oh, me ha esquivado Oh, que lindo va esto, tío Ah, máquina ¿Dónde están? Con Micro Machine Joder, tío Cabeza, tres minutillos, ¿vale? Sí ¿Dónde va? Hostia, tío, me ha ligado Mira este Joder, este se va a tu huevo, este coche Esto, cada vez que te pega un porrazo No, me ha quitado toda la vida, tío Vamos a morir Vamos a morir, cabrón ¿Qué me ha morir? Pues ya ve, tú, a ti te queda ya una mierda, mira, ya a mí no mismo ¡Toma! ¡Ah, tío! ¡Cabrón! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Hamburger! Cabrón, ¿qué ha pasado ahí, Morelo? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dos minutos de 16, venga, Mila, aguanta Mila, cabrón ¡Ay! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Migada, güey! ¡Mi colega como es! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Tengo que mi colega como es! ¡Lo tengo en fila por el Nito! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Toma! ¡Cordo! ¡Me ha matado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, Nito Vas a poner una trampa, ¿vale? Para ellos Venga, estoy en la tribuna ¡Joder! Venga, Nito, tienes una trampa al lado de una torreta Te veo, te veo Esta torreta que has pasado, tienes una trampa a la izquierda ¡Qué mango que este el macho! ¡Nieto! ¡Oh! ¡Can you believe it! Ah, vale, que hay trampa y todo para ellos, tío ¡Eh, Alex! ¡Eh! Vale, allí van los dos grandes, mi colega está a desaparecer Yo no lo veo, tío ¡Está ahí, cabrón! Yo no me escondí, yo estoy dando vueltas ¡Uff! ¡Uff! Casi le doy Está por el otro lado Mi colega es capaz de llegar a la... A la... Ahí le doy la toma y todo ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! está disfrutando nos hemos quedado ya estaría vale, ¿hemos ganado? empate el Nito es un fenómeno es un fenómeno es un fenómeno vehículo tenemos uno en la morada y dos en el Facebook ¿dos millones? un llamamiento al Ibai para que nos haga un hosting Ibai, Rubius, Auron un hosting está durmiendo que se levantan pronto vale, estamos nosotros por la cabeza o los monstres hay que hacer un plan ahora vamos vale, venga, vamos estoy teniendo que ver gladiadores gladiadores estoy de maquillado de vehículos ole en el cielo feliz día un nuevo chisero bienvenido hombre destruye el equipo que dificil que dificilita me ha quedado esto estoy en blanco en el cielo estamos veando vaya está como un muerto está como un muerto está como un muerto me ha quedado solo espérate estoy volando parece esto es tan difícil el fargón es para acá vale, vale ole, volando voy que voy volando y volando vengo ay, pero esto que es madre, te lo juro gracias, hombre métete en el YouTube mira tú como mira tú que tú que estás por YouTube si venito, vamos a perder los sabes para el ejercicio que va a quedar el coche escúchame que está mi coche dando vueltas voy girando el coche y la pantalla ¿cúchame? ahora mismo no ahora está el arcoíris espera, queda un minuto pero es que no podemos hacer otra cosa estoy viendo el arcoíris con una trompetación en el cielo no, no oh, está muerto ah, cabrón también me he quedado viendo en la torrenda ah ole, volando uuuh joder, estoy en el cielo ah, que falle me he quedado quieto, tío no, pues y la musiquita y yo dame vuelta aquí usarle lucecita blanca azules púrpura guau estoy tomando el agua javier gallego toro un abrazo vale oh, 19.000 pavos gracias joni sí, sí ojo vamos a estar en una partida de tenis dos pa' dos venga, por ejemplo hostia, dos pa' dos no sé si se puede no pero bueno, si no uno contra otro vamos a un sitio donde haya un par de pistas o algo que digo yo que habrá se vaya dos patas por una mesa dice Javi Javi, ¿qué pasa? pero no, voy a cruzar voy a ver encima que ha pillado a mí el juego pues te tendrás que salir volver a entrar claro, el coche metió en agua te lo juro, el coche metió en agua y es que ahora no puedo ni salir a ver tú que estás en el Euron Thai es que no puedo ni salir y uno está quitando eh, cero, el hombre el hombre, el hombre para de power ah, pero tú estás ahora mismo ah mira el coche como ha saqueado se da que la pillada porque esto porque no avanza ahora tío mira el coche como ha saqueado se te ha quedado todo pillado esto tío venga gracias Juan Diego Castro dar, darle al, que a lo mejor es por el Nito no sé no, tengo niña ya, ya soy el Nito no está aquí ahora había empezado otra vez ahora, dale a la X ¿brujo? sí, pero no puedo jamás que te ha pillado también ¿a qué ha pillado? joder tío ah, mira, sí que puedo vale, ahora, ahora ya está, ya está continuando que grande dices Javi tú sí que eres grande Javi que me he ido claro super saludo dices Javi vamos a de modo libre, ¿no? no sé, aquí podemos elegir carrera ya, pero no está en Nito joder, dejate de carrera que estoy intentando entrar y que se quede pillado vamos a salir, venga vamos a jugar a tenis está cargando no ves si se me ha quedado pillado hasta tú en el Facebook no sé, no tengo idea no, no, te lo digo yo no es que tú me lo digas es que te lo digo yo a ver si el Ale está pillado o no vas a tener que salirte yo no, yo no ah, no, Ale, ¿no? no, no, a mí sí que me sale bien, brujo Ale está operativo está entrando otra vez, Ale, ¿no? no sé, yo me sale cargando te sale ahora mismo CBR, COSEN, VECTRE ya estoy aquí, sí en mi directo se debería ver bien Dice Sebastián, él es la hostia dice, gracias el Nito, el Nito, el Cristian y el Ale yo no digo que aquí es reírse yo no hago otra cosa y los brazos que está ahí Cristian, yo te veo estás por aquí, al lado de mi lado sí Sergio, hombre, es chino mi colega, es chino lo dice Michini el mejor frutero que ha hecho el Mercadón claro que sí a ver vamos a voy a buscar el coche voy a llamar al coche con estos coches mi colega, ¿dónde andas? ¿tú has conseguido entrar? yo sí yo estoy aquí y me voy a meter online online me está diciendo que me den por el culo un rato ¿sabes? unirse, amigos nos pillamos con este tío, este ¿y dónde están? ¿cuándo hay? a mí solo me sale tú no me sales, eh, brujo no, 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 yo no os veo unirse a amigos me uno, me uno, me uno, me uno a vosotras unirse a amigos digo yo ¿yo contrarás? digo yo si no, por... si no, por si acaso yo te he invitado vale, sí, porque me acaba de decir a ver, que quiero subir invita a mí a mí, Cristian quizá hay un error en el vínculo eh, voy dice Edison el brujo de nuevo por acá saludos de Colombia hombre, Edison yo que ahora mismo estoy menos por el trabajo pero bueno hacemos lo que a ver las pistas de TV ¿dónde estaban? es que me acuerdo que por aquí aquí ¿no me ha marcado? no me deja no me deja tío, ahora vale, estoy entrando al apartamento creo que me vas más a tu maldad de apartamento ¿cómo puedo yo ir a otra casa que tengo? tienes que en ajustes puedes seleccionar donde quieres aparecer a ver vamos pa' allá a ver dice pantalla, cámara función del dentro de movimiento guardado aquí retomar yo estoy en Miqueli sonido, cámara, pantalla a ver aquí pero no me auto no, no reestablecer nada ¿te has marcado aquí, Cristian las pistas de TV? sí, sí noticias de la TV vale, aparcado espera, te digo brujo, un momento sí, bueno, no veo yo de camuflaje bueno, yo considero que estoy con vosotros ¿no? a ver, espera pues no no sí, sí, sí sí, sí me salí aquí Papo, Cris y no el Alex pues a mí no me sales en el móvil me sale no, claro en el móvil te salen tus amigos conectados espera que te invito ¿otra vez? ¿te ha llegado? sí, me llega unirte al círculo ¿te ha llegado o no? está el unirte al círculo pero no me uno muchas gracias por el like, le dice no me uno, tío gracias por ese like notificaciones, notificaciones nada muchas gracias, Mohamed Alex, te he invitado, ¿eh? a mí tampoco ¿el qué? no puedo, no puedo no me, no me no me puedo yo estoy aquí a tu lado, Cristian sí, pero que te he invitado a tenis tienes que aceptar ah, voy eh, brujo, dale al pause sí vete a amigos sí sí a la derecha del todo y selecciona uno de nosotros y dale a abrirte por ese like vale nosotros también somos novatillos ya que por eso no te preocupes enviar invitación no unirme a sesión de juego piensa irte comparar, volver, opciones enviar no no mostrar perfil y enviar y tú, adquirir crisis a ver enviar invitación del juego pero no muchas gracias por la compartida, Mike pero a ver, espérate ¿tú estás solo en tu pantida? pues no lo sé pues no lo sé archimago archimago ¿está bien un buen punto? gracias por seguirme, Mike pues dale el cursor abajo a ver abajo a la izquierda arriba te sale alguien aparte de ti a mí me sale aquí muchas gracias por el like yad el no sé al darle unirse al unirse a la crew me ha salido a ver si te deja pero sigo yo también, Mike lo de la crew está está por ahí ya inventado está cargando lista actividades a mí de a ver si te burles al final o qué ¿dónde estás, Alex? ¿dónde estás? aquí, esperando a que a jugar al tenis vale no te veo yo me saldré te voy a salir yo esperándote pues salve yo no sé si estoy aquí con vosotros ¿cómo lo hago? no, no, no no estás nada, ¿no? nada, ¿no? a ver, espérate me voy a unir a ti me voy a quédate, quédate ahí espera, espérame sí, a mí no me va a hecho a ver, que me voy a unir yo a ver si me deja y invito a esta gente me he quedado cinco ojes, tío mi colega va por él va por no, yo voy que no puedo entrar a ver si se me une bien y mi helicóptero con el chaval con el chaval yo compro un helicóptero lo de helicóptero ahora tienes que pedirlo, tío ahora sí tienes que llamar tienes que llamar a Pegasus ¿qué estáis haciendo, tío? yo he intentado unirme al brujo pero me dice que ya no está en la sesión Lord Alec yo tengo aquí Lord Alec papo.com invitación dos no sé por qué no sé qué ha pasado a mí esto se me está quedando también tonto, tío es que te ha marchado a veces va como el culo a ver si me carga a ver invitarle uno de vosotros a ver a ver dónde está es que a mí no me apareceis aquí a mí ahora se me ha metido a mí ahora se me ha metido en otra sesión, tío joder unirse, amigo joder, si vas ahí, ahora que no veía el chat, tío dice la partida, mira ahora me ha dejado unirse a partida obteniendo detalles de la sesión que te haga pero no no se mete, tío moderador, dice y solo hay dos personas que quiere ser moderador ahora he recibido del brujo de Rivia te han enviado grandes fotos del brujo a ver el brujo yo me estoy uniendo a él a ver si me deja dejá 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 aquí estás liando macho ay, es el vasco ay, ay, ay la GTA de aquella manera misión nueva no, gracias tú también eres la hostia Sebastián, tío ¿eh? oye, ¿cómo estás? estoy hablando con la gente del chat ah, ¿qué opináis de el trailer de Venom y lo de Spiderman y lo de la guerra pues tengo ganas de Venom si, yo a ver qué tal el nito no sabe dónde está a ver si hay matanza ¿cómo? mi colega va por libre, dale yo no me podía ir no sé qué ha visto que ahora no puedo unirme a la sesión o algo es que a mí ahora me dice que el brujo no está en la sesión a mí me aparece ahora he perdido todos los poses vale, hemos hecho una cosa voy a hacer una cosa escucharme me voy a salir te escuchamos venga, me voy a salir me voy fuera me voy a salir medio online y me invitáis ahora vale, ok es que si no a ver si es que el problema es mío a ver tengo aquí un cirio y ligado importante porque esto tarda más en cargar macho a mí se me ha quedado a ver con la nueva actualización de la PC5 crees tú que no, yo tengo la PC4 supongo que irá bastante más rápido nosotros ya ves la PC5 y le cuesta muchas gracias Mike venga, mándamelo ya a ver amigo no, no si yo no estoy a la sesión si yo me está intentando unir a la tuya pero y por qué no hacemos otra sesión nueva voy a hacer una sesión nueva y os invito a todos venga en mi garage tío estoy en mi garage no, no, en eso estoy Ibai estoy intentando pero y dónde está mi vehículo hacer cosas chuli en qué garage estoy yo este garage no es mío a ver si me ve Ibai y me hace un hosting hostia estoy en el garage de Dale te va a dar una hosting me va a dar una hosting Ibai y cuando me vea pues ya estoy en el garage de Dale dice súbete al vehículo Dale no Cristian no tienes ni un vehículo aquí me va a hacer un tortilla LAN qué raro tío esto yo estoy metido en tu garage tío a mi colega yo creo que por eso por eso por eso no tengo ningún vehículo porque tengo una casa inteligente yo creo Cristian es verdad y mis coches tío Cristian yo creo que nos han echado del GTA porque mi colega lo ha liado oye mi coche yo tenía algún coche comprado toda la mierda esta yo he perdido mi coche yo quiero salir aquí a ver yo estoy entrando a mi partida si tú pones Notify te notifica el directo escucha que no puedo salir aquí donde estoy aquí coño tío que yo tenía un pedazo de coche y ahora ya no lo tengo el Nito que se ha metido en los garajes de la gente te lo habrá chorrado Nito cabrón no me roben el coche alma desbloqueada pero escucha hijo puta va doblándome el coche pues le robo a este mira este pues le robo a este que no puedo vale a ver os invito eh va por libre venga va a invitarlos tío porque el va azul rico dale dale que está metido en el garage de dale de Cristian que está metido solo ya me he unido no la partida en mi garage no estás no no en el de Cristian perdón nada no puedo a ver os invito a ver no 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 me puedo unir joder que me la tienes cura el pavo ese y lo voy a reventar la cabeza ya verás tú ahora te me has rayado toma te vas a cagar que raro esto tío a tomar por culo que te dice hola a volar y no me deja no hace nada le doy a que sí y no me deja vale vale ha aparcado pero señores dale dale al al móvil arriba al curso o sea al puerco a mí no me ha llegado nada eh Cristian joder con nada mira el nito más grande pues mira el nito sí que se ha unido el jeque el jeque tiene el jeque también porque se podía meter el melón cierro el juego y me uno vale pucha Ale te voy a invitar bienvenido estoy yo estoy unido en tu garaje tío a mí me tenéis encerrado en el garaje vale ya estoy ahora me deja vale muchas gracias por el like para ti me tenéis encerrado en el garaje el mili va a su puto vale ole mira va a mandarle el chai bueno cielo me han dicho que conduce de lujo pues claro no conoce el club mi colega la próxima es la punta que dice que la próxima que se apunte ya tiene que manda en toda Sevilla es el que manda allí es el rey de Sevilla hombre me voy a comprar un yate tío es verdad estás en un garaje mío es que el nito rompe la barrera si pero no tengo en ese garaje no tengo nada creo pero me habéis encerrado ahí tío el programador el programador de GTA el programador de GTA nos contaba con la astucia de mi compadre hombre ladrón de guante blanco el tío rompe te voy a invitar a mi piso mito a ver si me puedes salir invítame me diré encerrado allí estoy mosqueado ya oye invitarme a mi que yo no sé dónde cojones estoy pues si es que te he invitado dos veces y dónde estáis vosotros bueno yo estoy por fin en la sesión si no os he invitado todos a mi piso vale ahora sí apartamento vale vale ahora sí apartamento de cristal venga al fin tío venga no pues ahora me he metido yo venga el mi colega saca saca el móvil león mi colega aparecerá en el apartamento de jones chiló que no está ni conectado ni nada hay otro ritmo eso va hombre es aquí hay tortillas no sé a quién a quién te refieres Mike queréis una copita de vino venga va déjate ya yo voy a fumar demasiado jugadores cerca de la actividad le voy a meter un chupetón al vidrio como le chupa el negro le ha metido en el cabrón saca la droga va ahí la tienes pegarle un chupetón vale ahí está lo alto a la mesa dale dale un chupetón va a ver como se ve el mundo de otro color vamos a darle no podéis no no que hay la chupetón dale dale ahora verá como se ve todo bueno vale los últimos tres Cristian Cristi Nito tío de puta y el brujo que están por aquí liándola ay ay que cabrón dale dale muévete muévete quítate de ahí mira tú como se ve el mundo wow como se ve ahora dale un chupetón como la o que voy brují dale un chupetón a esto dale un chupetón venga que mora que mora que voy dale un chupetón chiquillo eh pues venga la vida a mi le demola más eh te ve de otro color hostia tío que bueno droga ahí 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 venga brujo te toca el que venga tú se han chufaste ah voy ahí a la regalica si veo este venga vamos grifas de la buena me he dado me gusta a mí mismo hoy no hay nadie aquí me han abandonado a todos los hechiceros hay un tragazo de whisky muévete muévete brují muévete voy voy ahora ahora venga tú el basileo que llevo aquí venga vamos a hacer algo vamos a robar esto como lo hace mi colega lo de saludar así tío vamos a robar vamos a robar vamos a meter de olor a la nariz donde está el colega a cabeza que te voy a meter de olor a la nariz de olor a la nariz a la nariz qué te hago voy a ver voy a ver oh yo señalo nada más tú eres el ganador bueno que hacemos venga venga he salido yo del apartamento claro así el dueño no ha echado se están quejando los vecinos a la mierda venga todo el mundo está mal eso que es hostia tío allí enfrente que hay un puti club que es ay dios mio eh mirla me aquí que hay mire vete vete gracias eh venga dale que vamos a hacer chavales llame un helicóptero venga yo llame chavales que aquí caemos todos venga voy para allá donde vamos a ir señores oye subete subete tengo una idea vamos al aeropuerto podemos ir al aeropuerto podemos coger un avión de pasajeros y meternos los cuatro irnos para la base y tirarnos en paracaídas o algo y no tenemos paracaídas o sea la en teoría en teoría se te pone solo cuando subes al avión creo a ver marcarme el aeropuerto a ver voy venga te lo marco a ver el aeropuerto aeropuerto a no hubo nadie abajo a la izquierda ahí lo tiene yo lo he marcado leñazo venga eso es el aeropuerto o no es el aeropuerto si aunque hay un avión un avión que ha cogido 8% o podemos hacer cualquier otra actividad podemos con un avión cada uno de esos que hay de y podemos no se y hacer un robo y hacer un robo por robar algo si no mi colega cuando entra en GTA o es robado o es matar de ahí no que vamos a hacer pueden ir dos en el avión solamente dos bueno vamos a coger dos aviones claro tío es que será por aviones en el aeropuerto vamos a ir por dos aviones yo es que era un tanque si podemos podemos ir a hacer dos aviones en el aeropuerto muchas gracias por el like Adri un abrazo para el otro para el otro que va al revés venga dale dale ahí quería ir yo ah vale vale leonardo Wong hola que tal como estas querido leonardo la gente me va a hacer bien comprometido señores yo puedo disparar así madre mía ese es el eric ese es el ERI no dispare no es el camion no es el camion como no hagas el coche ¿donde vas tu? cabeza no es el camion no es el gilipollas que te conozco noo es la unica vez que voy con mi colega y no llevo ninguna estrella en la pantalla tengo que decirlo venga vamos vamos no te preocupes que ya mismo te sale una jodio gracias ya está mi colega ojo estoy subiendo si el nivel y todo aquí no te multan en el aeropuerto si entras aquí no hombre si dispara así como ahora que tengo una estrella ya por tu forma de pilota no es porque mi colega dispara no puedo no ver con sí como la de la de la de la de un tubo yo parco al toque a ver un helicóptero venga yo piloto yo piloto no piloto no piloto no piloto si es que alejandro no piloto el cipón en la poli venga cabrones ahora no vamos a llegar en la vida ah en la vez en el condutor de edison es para el roleplay que va gracias a ver y que va esto desde la play 5 de parro estamos aquí en una sesión que hemos pillado venga cabeza donde nos va a llevar donde queráis marcarme algo que yo pego un paseo porfeteado la imagen por la noche san andrés el punto lila el punto lila de lo marcado el punto lila va a ser una partida de tenis o algo no vamos a robar mira 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 qué bonita qué bonito que el dulce más bonita qué bonito tío qué bonito tú no podemos regar nosotros porque hay que inventar aperitivos no está no está siguiendo media poli pero no pasa nada no está siguiendo la poli madre mía la que está liando el colega qué bonito te hago yo como el equipo a mi amigo dónde van a ver que vamos al espacio no no estoy despistando a la policía león está despistando a la policía la madre que lo parió no 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 venga tenemos que aterrizar en el parque atracciones no 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 es que no dispara no vamos el flor dice soy nuevo pues bienvenidos a muere más tengo usted bienvenido no tengo bala y voló y voló pero porque me mata vale te tengo que matar tú lo va a entender es que es que llevan todas las secciones matándome bueno te maté el otro día un tiro 1 que ya habíamos terminado la partida para la policía no te que siga o si por mejor vámonos vamos a por un coche mira aquí tengo yo un coche no hay coche de policía aquí para robar me lo veo con coche de policía brojo brojo sube brojo voy 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 te he visto toma ahí me cojo me robo el mejor ¿dónde vais? ¿cómo no? ¿dónde estás? Cristian, dale a vueltas aquí en frente tuyo con el mejor coche del mundo sin puertas y sin nada voy vámonos venga montate que tienes la rueda de pinza montate en este venga corre vamos venga pero que le va a hacer tu mi colega desgraciado espétele eh que estamos aquí soy el chaval ojo 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 al lado que has liado pollito espera espera este este se cree que ya soy Lilo ulo 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 que nos revienta el coche esta esta es la primera vez venga vamos a flipar bye yo no tengo que gracia yo no tengo yo por qué no puedo disparar a KBK ni me la la gana tío porque hay una de las balas o algo si que tengo la he comprado yo no tenía que ir a comprar armas como dice Mike yo no conto tema a ti no hace falta la puede hacer desde el dejando pulsado el 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 de este lo diré tío el de este deslizante el panel del deslizante para dentro te lo puedes comprar aquí se cree que porque vengan tres sirenas se cree esta gente porque me pongan mis tres sirenas el del ojo donde vamos donde vamos mira 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 no estoy siguiendo a ellos están aquí debajo a ver vamos a buscarlo donde están tú escuchas las sirenas ahí estamos que por se lleva un pepino a $1 un Audi R8 ese el amarillo el tío mira 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 Venga, que te ha trabado, loco. NJR Collins, gracias por ese. ¿No ve cómo es de resistente el R-8, tío? Venga. Fuera de ahí, leones. Ha habido un accidente aéreo, que vaya también, ¿eh? Vale, flipa ese, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Has visto, brujo? Por debajo. Venga. Que te vaya a maniobra ahí. ¿Y mi colega? ¿Dónde vas? Hola. ¿Colega que el amarillo? No. No lo sé. El amarillo de mala suerte da mucho por razón. Tú escuchas las sirenas y ahí es. Ahí va el tío. Ahí te lo pongo yo mirando pa' Cuenca, el próximo. Vale, agárrate a la brosa. Venga, me agarro. Vale, ya te tienes. Adelanta un camión, ¿no? Adelanta un camión, ¿no? ¿Qué coño? Mira, tenemos el coche lleno de balas, roto. Ahora vamos a cambiar de coche. Vamos con coche más guapo. Pues cómo agarra esto, ¿eh? Sin neumáticos, tío. No, no, ya no. Lleva el neumático. ¡Oh! Ya me he flipado, me he flipado mucho. Oye, estoy... Toma. Lleva el neumático, eh. Si no no harías eso. Estoy en la playa. Juego al delante. Juego al delante. Juego al delante. Vamos a cambiar el coche. Sí, pero vamos a quitar nuestra gente del medio. Sí, pero... Vamos a quitar nuestra gente del medio. Pero... Por la punta cara... ¿Qué pasa? Uno que me ha matado por la cara. Vámonos. Vámonos. ¡Oh, Ale! Vamos, Ale. ¿Qué pasa? Te han pilado, Ale. No, no, no. Que me pierda con la entera. ¿Dónde está? Vale, ya me lo ha marcado. Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está mía, Ale? No, no, no. Esos no son ellos. Ah, no, venga. Ah, vale. A ver, bien. Bien, bien. Vamos a giro. ¿Dónde está mía, Ale? A ver, ahora, eh. ¿Aquí, aquí? Detrás mía. No, detrás tuyo, no. Te he hecho todo el kamikaze. Yo no tengo neumáticos ya. ¿Cuántas estrellas tiene mi colega? ¡Toma! ¿Dónde está el nito? Vale, ya está en el caso. Ya, pues míralo. Uh, puh, puh, puh. No ve la pala como suena. Toma. Sí, sí. Voy sin una rueda. ¿Este voy yo? ¿Este soy yo? El que está en la partera. Ya estás ahí delante. Pero que voy sin ruedas. ¡Jole! Que voy sin ruedas. Espérate, espérate. ¿Qué estáis haciendo? Niño, espérate. Que voy sin ruedas. Este es el coche de boli. Ve, espera, que me monto. Me monto. Ah, no. Eh, ya voy a caer la que está aquí. ¿Dónde estás? ¿Me ven? Ahí, ahí, Mike. A eso espero. Venga. Cabrón, ¿dónde estás? Yo, me acabo de pasar por el lado. ¿Dónde es? Pero que estoy sin ruedas. Me tengo que montar en tu coche. Espérate, que me monto contigo. Espérame. Espérame. Que yo, que no, mi coche está quitado. Venga, montate. Quítate de ahí, barón. Quítate de ahí, barón. Ya está mi coche. Quítate de ahí, barón. Quítate de ahí, barón. Pero dígame que se me han quitado todas las estrellas, eh. Jajaja. Jajaja. Y nos muertos. Podríamos encontrar en un evento. Por eso se han quitado. Y no he muerto y se han quitado las estrellas. Pues yo, taco otra vez. Venga, cabrones. Espera, espera. Tu vengas como nos salta las estrellas. Quédate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Por ahí. Ya está ahí, eh. Ya está ahí. Vamos, ahí no. Vamos a saltar a la estrellas ahora. Ahora saltarán a saltar. ¿Cómo que no? te has equivocado de salida si, si, porque te has redirigido caballero, vente este cuidado, caballero ah, súbete, súbete súbete, corre, Ale, súbete estamos en un evento el policía este, mira tío, caballero, caballero, toma como que huís, uy, vengo desde aquí que me va a disparar tu parola, tú pa'lante, tu primo, tu hermano, tu colega, todo el mundo ahí, ahí veis que ha grabado ahí, márcamelo, márcamelo voy a ir pa'lante voy pa'lante yo tengo marcado aquí claro, ese es vuestro punto para ver yo voy a buscar vuestras voy aquí jugándome la vida, nada más que para encontrarlo me voy jugando la vida para encontrarlo vale, vale llevame un dominator ah, míralo, yo lo veo espera, espera, este treñazo que le voy a dar venga, chucha chucha, señor ardehito ese pa' meterse en el culo ¿Dónde vas? ¿Aparcado? ¿Aparcado? Estaba aparcando ¿Qué? ¿Qué? Se lo han perdido todo esta gente Marca un punto donde quiera que yo vaya Y nos encontramos allí Toma Muerto Esto está todo controlado Mira, otro que va a caer Mira, mira, mira Mira, 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 chúchale Chúchale, papá Es imposible cogerlo, chicas Es imposible Va delinquiendo Cada vez que respira, delinquen, mi colega ¿Qué? ¿Qué hace? Es increíble, tío Que me va a dañar el coche A ver dónde acabamos Este está muerto Corre, 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 corre Toma No, yo no diré que me amola, ¿verdad? ¿Eh? No, un... Cabe, malmata Yo no te hice el... Vaya Ah, no Es para acá el contrario Cristian, estoy intentando coerlo Pero es imposible Es imposible Es imposible Yo Más me acerco a ellos Más me aleja a mi compadre de mí Y mi colega va Es imposible tener el compadre de mí cómo funciona cómo funciona otro otro que va a caer cómo corren un hijo de puta claro yo no utilizo maíz quien me ha pegado a mí por lazo este con la poli o ellos no, 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 el tío ellos el tío ellos, Michael, 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 toma Michael toma Michael, Michael, toma tú sales, te voy a pegar un tope tanto con el coche que lo va a flipar que era para darle a ellos, melón ya, cabrón, pero desde que me la vi hostia, 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 hijo de puta a por él no vi sí, cabrón, Cristian Cristian, caldo, eh ha muerto cabrones va a volar no da cuenta el control que tengo de volante yo mi colega dónde está mi Ale ahí tío, por aquí dispara ahí, algo, picha ahí, ahí tienes ahí tienes ¿no crees que disparara? a matar, cabrón que tal jonathan que tal bueno toma tú vete no dispare no me tires coche otra vez a mí es un gancho colateral alguien quiere un bañito en la piscina porque está lloviendo vamos hola esto que ha sido que ni deo de puta ¿cuá que es? ha salido un coche de un guir de vez toma ya eh cabrón vamos a tirar la piscina vamos a tirar la piscina tirados a la piscina desde arriba ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? me veo tío me quedo sin balas yo estoy pensando que esto es increíble lo que tú tienes conmigo esto es increíble a ver que voy para allá madre mía madre mía hostia que hijo de puta mi colega como me la has hecho por la espalda por la espalda no, te das la frente me venía siguiendo el lío puta y ha esperado que me vuelva a los traídos, a los cobardes a los cobardes, ¿no? tú me has pegado por la espalda el pepinazo ¿yo qué dices por la espalda? mi colega escondiéndose calladito ahí no ve me has reventado dame el coche por salao venga no ve quitarse quitarse señora señora cabrón que me han lanzado hijo de puta no ve oh, chas por culo y volo toma y volao bueno, ¿qué pasa? ¿dónde estáis? llevaba a la policía la llevaba a la policía detrás llevaba a la policía detrás ya ves ¡vuela, uuuh! uuuhh la hostia que voy a caer por aquí soy yo, soy yo eh ya está es que pensaba que es mi colega tu colega tu colega no lo pillas ya, chaval pensaba que era mi prima No, tu colega no lo pilla, eh Monstro ¿Cómo andas? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que habéis formado ya? Yo, un pito Se ha llenado, eh ¿En un momento? Yo no sé la que habéis liado aquí Inocción, 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 es curioso No, eh, eh, el tío yo Ya ve El tío yo Toma Toma Eh, una mesa de ping-pong Venga, que venga la policía Venga, señora Toma Cabrona, Jesus Christ Pues vas a verlo ahora Toma Toma Vas a ver a Cristo Vas a ver a Cristo, Rubia En tostanga te he dado Ahí Ahí está mi Lord Alex Y Jesus Christ Mira, mira, mira la negra Con el tanga Toma Ay, que bestia No se puede ir a la calle así En tanga Y esta, y esta que le pasa La que estáis liando Yo tengo un helicóptero ya aquí arriba y todo Pues te da de motera para hacerlo, eh Raíz, lo miraré, Mike Ay, el del helicóptero Toma Soy yo liándola Toma Es imposible, tío Yo he matado un helicóptero Toma Toma, león Tío, pero ¿qué estáis haciendo, tío? Yo he matado del helicóptero Ah, que está con el francotirador Yo no lo sé Está con el francotirador Está con el francotirador, tío Está con el francotirador, tío Ah, eh ¿Dónde está bien? Ah, aquí está Porque va la policía para allá Es que la está liando aquí Sí, sí, la estoy liando de aquí Ah, pero no pasa nada Mira Ahora está así Y el próximo directo lo intento Se mete en el coche de la policía Con la policía delante ¡HOLOÍA! Vamos por esta vez Y ahora coge carrerilla ¡Uuuuuh! Coge carrerilla, cuesta arriba, cuesta arriba Cuesta abajo ¡TOMA! Venga, vamos, eh ¿Dónde están estos dos? Venga Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Mártalo ¡Hostia! Si hubiese el bombazo que me ha metido Coge la sirena ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, aquí, venga, venga, venga Me lo comí, tío Venga, vamos, vamos por ello Venga, vamos por ello A ver, hombre, ya llegamos con este coche Pero bueno Con este mismo No pasa nada ¿Dónde estáis? ¿Cómo se compraban balas? A ti no te hacen falta las balas Tú con un coche Con un coche es el tío más peligroso del mundo A ti las balas te hacen falta Ahí están, están, ahí están ¿Cómo se compraban las balas? Objetivo, inventario Buah, acá lia el colega aquí Munición ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, qué, 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 cómo está! Lo reviento, lo reviento ¡Move! El Ale pegándome el disparito, tío ¡Eh, pero Ale! ¡Que venimos a ayudar! ¡Ah, pensaba que venía a meterme! ¡Ah, no sé si de nada Y antes de que le hagan algo Antes de preguntar Eh, eh, eh No habrá sido el traición de mi compadre No, yo estoy... ¡Eh, hey! ¡Toma! ¡Hula! El planco tirador me pegó Soy unos liantes, veo No me la voy a liar Me dio en toda la chula Cuidado Que me quito la capota, ¿eh? ¡Ale! Ahora tengo una cosita chula aquí En mis manos ¡Je, je, je! ¡Qué peligroso que es este! ¡Este, este ya lo conozco! Ahora tengo una cosita Un regalito Voy a pasar por aquí por la policía Porque no pasa nada ¡Pues verás tú cómo va a venir la policía por aquí! ¡Sí, yo estoy igual! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Hola, mi amor! ¡Uh, hay uno! Tengo que hablar contigo Señor agente, usted sabe que este La gente se va a entregar a la cuchara Pero Señor agente ¡Uy, eh, eh! ¡Ah, que está ahí ahí arriba, ¿no? Señor agente, ¿por qué no pone usted? ¡Oh! ¿Cómo era que hay día aquí? Espérate, voy a hacer una manilla Espérate, equipo de limpieza Vale, vale, vale Voy a confiar ¡Escálale ahí! ¡Escálale! ¿Por qué me están disparando a mí? Yo no he hecho nada ¡Escálale! 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 ¡Ahí! ¡Señor agente! ¡Coño! ¡No! ¿Por qué me pega un tiro si yo no te di sonar? Espérate, espérate ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! ¡Pues loco! ¡Vamos a limpiar por aquí! ¡Vera, vera, vera, vera! ¡Ahí! ¡Ya está todo suyo! ¡Pues por debajo de este que ha volado tú y yo! ¡Te lo digo! ¡Ahora ya que! ¡Ahí ya que! ¡Que me está pegando el pepinazo a mí! ¡Aquí no es gilipollas! ¡Ostras! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Me has matado! ¡Me has pegado! ¡Me has pegado tú a mí! ¿Qué dices? ¡Es hacia otro! ¡José y Azón te han aniquilado! ¡Esto no mientes! ¡Yo! ¡Pues si me has matado! ¡Esto no miente, dice! ¡Que yo no he sido! ¡Qué pasa con eso de ningún coche! ¡Me tratas como gilipollas! ¡Vale, vale, vale! ¡Señores, vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a arreglar nuestras diferencias! ¡Vale, vale, vale! ¡Propongo que nos matemos a torta! ¡A ver quién es el que gasta! ¿Qué opináis? ¡Bueno! ¡Me cago en tu puta madre, señora! ¡Que dónde va! ¡No ve! ¡Ostras! ¡Esto no he tenido que nunca! ¡Calla, calla! ¡Esto no he tenido que nunca! ¡Ah, si montaron el coche! ¡Es mi primera vez! ¡Venga! ¡Bomber! ¡Fuera de aquí! ¡Yo soy de los bomberos! ¡Esto no he sido... ¡Habrá de aquí! ¡Oh, tía! ¡Hijo de puta de mi colega! ¡Bombero suicida! ¡Bombero loco! ¡Bombero loco! ¡Loco! ¡Toma! ¡El bombero loco! ¡Toma! ¡El bombero loco! ¡Hijo de puta de mi colega! ¡Me ha reventado! ¡El bombero loco! Tengo que dar la vuelta Bombero loco He rallado un poco No quiero que pase nada Tengo que me lo descuesta del sueldo Toma Que perita Venga Que siempre he querido hacer bombero Déjame que coja el camión No me dispareis más Que voy a hacer un tapón El camión ha pasado mejor vida Voy a hacer un tapón de coche Que no se lo va a creer nadie Ya me ha roto el camión Oh funciona todavía Funciona todavía Eso que va a funcionar Ni el de guazo te lo cogen Señora A tomar por el culo aquí Toma Ahí no voy a la que me lia No voy a hacer esto al Christian liando la parda Muy parda Ay 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 Honey honey Kimbom Toma cabrones ¿Quién me ha disparado aquí? ¿Quién me ha dado? Oh dale Jose yazo Vamos a ver Vamos a ver Yo estoy aquí disparando a la multitud Si te da la onda espanciva A la multitud Hombre ¿Y entonces? Te va a dar la onda espanciva Te va a dar el puntazo que te voy a dar Que Ron ahora no puedo Ron el amigo de este Ron Winley ¿Dónde estáis? Necesito un coche señora Por favor Yo intento escalar y Tengo aquí el personalaje este Que es un poco inútil Por favor Joder ¿Quién me está disparando tío? ¿Dónde estáis? El lío de puta He nacido en la quinta leche Ah no Este es ahí arriba Vamos a la piscina ¿Dónde está la rata? Oh ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis ratita? Que eres la que está disparando ¿Yo de qué? ¿Dónde estáis tú ratita? Abogado Saca la colita abogado Estamos todos como perras No yo estoy hablando Pero está el abogado aquí Ah cabrón No ve Hijos de puta Ah dale No ve Hijos de puta Hijo de puta Que cabrón es eso Ah tío Krik El que vamos a matar al final El que vamos a matar al final Os he matado yo Venga vamos Y mira me mando dinero y todo Si nos vamos a matar Uno al otro Vale Propongo No yo no estoy por matar Yo estoy por matar a la gente Dime no hombre Pero podemos matarnos entre nosotros Pero no podemos utilizar armas Pero es que a mí me gusta matar a los demás Y liar el follón Lo divertido Lo divertido Lo divertido que es Ahora te voy a matar un follón Ahora te voy a sacar la policía Ahora te va a enterar Bueno este ente tiene un trabajo conmigo Una tela Una pila Bueno pues ha ido aquí Bueno Disculpe De aquí ya te saco yo Casio eso Eh Bueno te mato y me voy Pero este quien es Policía este Eh no tengo bala Te vas a ma coqui Te digo el tío Pues no Pues no coge el tío Y me pegue un tiro Por la cara Pero porque Quien te ha mandado Que me pegue un tiro Pero ha venido Tirando un tirito Quien ha sido Quien ha sido Un policía De mierda Ya está ahí Uno con el pepino Por ahí Ya está alguien Con el pepino Ya tenéis liado Están en la tangana No cabrón Yo no Yo soy un ciudadano pacífico Aquí tengo Ole Gracias señor Dios existe Oh jeez Hostia Cabrón Ha fallado no cabrón Iba a darle a alguien Con el Twingo te mato Con el Twingo te mato Y voló Con el Twingo te mato Que cabrones que soy Tío No ve Cristian Ya está ahí El que sea ahí Todo el mundo callado Que pasa cabrón Porque estoy aquí Sabá Ahí voy para arriba Con el Twingo No ve Me ha roto las lunas Mira, mira, mira Esto se cree Ojo Apartado Que mamones que estoy aquí Toma 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 Como te he hecho El esquive Como te he hecho El esquive León A ver Te voy para allá Hijo de Calle My car Cómprate otra My car Mira, mira, mira Mira, mira Dale, dale Toma Ya he empezado a montar Follón ahí otra vez Sí, voy Esto 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 ve para arriba Y me llevo a este Para adelante Toma 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 No ve el coche Es que es una máquina De coche ¿Qué hace, Ale? Bueno, vamos a ver Qué pasa Ya tengo que montar ahí El follo Rápido Ya he montado el follo Rápido Mierda, el portorto me he caído Puto arma alien de mierda ¿Qué pasa, tío? Se tardará mucho el encargar Sí, pero no vaya al zumbio que te pegas ¿Va? Ya ¿Cómo se agacha aquí? En este juego Y yo te lo voy a decir No se agacha mucho Vale, mato No le digo yo Al enemigo ni agua No me, primo No tengo yo El personal que he tenido Estoy callado aquí como rata Yo, yo Los dos Hemos muerto los dos No, tío Épico No ve Mira, mira tú Verás tú lo que voy a hacer ¿El mito dónde está? No escucha No escucha tú la policía por ahí Los licuastros Voy para arriba Otra vez Ah, mira Ahí Furgoneta Adelante La furgoneta Qué cabrón, tío Esa arma A todos los huevos, ¿eh? El hito ha disparado ¿Qué me ha disparado? Mira, que está bien No 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 Hostia Con el capó ¿Quién me ha disparado? Hombre, señores, se hace bien ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ha tomado por culo el tirador, cabrón Este se cree que yo Me había quedado parado ahí ¿Qué cabrón? Te he hecho lo del sniper, tío Pues no estás a la perdida No estás a la perdida, tío Madre mía Lo bien eso que está El huevo este Hola Martín, se te ha acabado ya el rollo Toma Toma Por correr Por correr el carro Así, sí Pues no te falta a ti nada, salado Oh, hola, hola ¿Y ese giro hiper mega rápido? Me he suicidado Pero me ha dado igual Ha valido la pena Muy bea Joder Campeón Ha valido la pena He matado hasta él Tres estrellas Voy por las cinco estrellas Nosotros matando Antes de nosotros Uno Christian Está ahí disparando Y mi colega sacando estrellitas Y nosotros aquí Con el sniper, el cabrón Yo quiero sacar las cinco estrellas Y tengo que sacar Antes de que me mate Eh, va, es a su ritmo Es no Es no Es no Es un hombre sin leyes Eh, no No le tiembla al pulso El helicóptero Tengo mosquera de encima a mí No le tiembla al pulso Él va a su ritmo Marcame dónde está Que voy a buscar tú Ya mete tú el policía Haciendo ese No beba mientras conduce, león No, que malo No, Lichia Adiós, Lichia No No es bueno Bueno, esto empieza a ser Sí, esto Esto empieza a ser personal No es bueno No es bueno No es bueno que seas Que seas tan rencoroso No está bien No está bien Ya ha perdido yo la policía Pues nada Ya haremos que esté bien Venga, salado Cúrretelo más, tío Alá Estaba esperándolo Porque Iba a hacer una operación Iba a comprar una casa Y me iba a meter dentro Pero Bienvenido Joder, macho Aquí 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 Brough Wayne ¿Sabes? SCP Voy por mala Hoy soy el malo de la película Hoy sí Ya veo, ya Hoy soy el malo de la película Ay, por una calle Donde hay gente Hostia Este coche me mola Está Cristian ahí dándome No, ve que pepino Este sí Vale Toma Es posible que le das una bomba, tío Ole He volado No, ve me he llevado una peña De gente que hacía botellón Eh, eh, eh Bien hecho dios hijos de puta me vuelvo loco más matado y ahora estoy parando la poli donde está mi cosa que van quitó mi coche colega donde está mi cosa que tengo un cose en contra un cose guapo negro está aquí donde está mi cosa es la película colega donde está mi cosa este coche lleva mi nombre bueno me va a matar la poli me duele menos yo me voy yo me voy a ir ya mismo mañana que nosotros no vivimos de esto no 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 yo me piro ya porque a la una me tendrá que haber acostado ya y el tenis según y el al final qué cortillo ahora ya no ve cabrones te estoy ahorita qué pasa con el personal no tenéis seguro la gente que venía despacito y andando tranquilidad igual que este tonto la acera no te fíes se va de la acera documentación por favor venga anda y con ese último explosión acabamos en directo de hoy ya sabéis cualquier cosa si os gusta lo que habéis visto os suscribís y si no os gusta pues también buenas noches buenas noches buenas noches suscribiros y nos ayudará a seguir creciendo como yo le doy a los cosas y seguro que los guarros buenas noches no se hace no hubo de eso tío mi colega como no es ligándola también a su ritmo donde está tú marca de marca que vamos a sacar estoy aquí voy a sacar no alex ahora le ha aparecido aquí voy por ti operación sacar 5 estrellas esa y me voy me acaba de pisar un camión es que yo no se llega despacito me voy a esperar aquí arriba que no corra peligro venga vale mi mismo no va la que tiene el día ya ahí está ¿tú dónde estás? yo voy para ti si no te mueves te alcanzas vamos a ver voy porque todo está tuyo pero corriendo no que llega muy lejos pena tú vete ahora vamos a cambiar de coche ahora pero por qué tienes tanta manía con los huevos aquí no te gusta conducir los huevos pero aquí sí te gustas me encanta aquí sí pero los huevos no te gusta conducir me encanta hasta que éste no es nada tomas pues curado te lo he quitado en medio venga perdona jajaja jajaja jaja como es pelota eh venga te voy a ir quitando la gente que te pionas jaja jaja que gusta ver la gente disfruta eh jajaja jaja saludos marco salabia 30 estrellazas saludos marco un abrazo gracias por este super like gracias como le gusta pillar a la gente como le gusta me encanta, me encanta mi primo marco gracias por ese like super like super like 2 estrellas, venga que sacamos las 5 estrellas papá no vale, tu quieres sacarlas pues fíjate un edificio nos subimos a lo alto y disparamos a muerte y vendrán las 5 estrellas con un coche no venga, vamos venga, tienes que buscar que no es difícil 3 estrellas venga, ya quedan menos máquina espera, espera otro tonto si crees que yo por eso mira detrás vale, lo ha dejado atrás la policía igual, ahora viene más aquí viene más y aquí también mira ahí están los atestados apestados ahí están los apestados gracias por esta estrella hombre se me ha abierto la puerta yo qué detallazo ha tenido Marco loco este coche lo tiene revivita Vamos a cambiar de vehículo, donde viene el policía Como le gusta a mi colega conducir No le gusta ver a la gente volando ¿Cómo lo cae eso ahí? Por ahí, por los puentes, siempre hay trozos de puentes rotos No puede saltar por los altos Tú estás viendo el pollo para la rueda Vamos a cambiar cosas Sí, no, es que eso no anda, vaya Es que eso no anda, vaya Caballero Hostia, hostia, mire lo que me ha hecho, mire Me está metiendo Ya no te pegas Tú vete, ya no te pegas Tú vete, corre Oye, en ellos Ya no te pegas, ya está llevada la puerta No te pegas, no te pegas No te pegas, no te pegas No te pegas, no te pegas No te pegas Eh, ahora cogemos más por aquí es que no hay goles el helicóptero está ahí arriba venga, venga tú venga, venga venga, venga, venga como le gusta a este delincuente te encanta como le gusta, como zoca a mi amigo ahí, como es mira, mira venga, venga, venga no te metes a la otra, eh tio de puta ok que va a hacer? me la de hasta que me ha subido en otro lado, espera, espera listen mira, mira, mira ¿Qué pasa, tío? Eh, Leo, puta. ¿Qué le gusta, tío? ¿Tú quieres sacar a ella? Déjame que me vaya. Eh, espera. Es que tengo el ataco, eh, claro. Ah, la la ha volcado. Eh, la he volcado, qué bello. Maniobra ahí, locura ahí. Maniobra así, Leo. No, 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 ahí. Vale, ahora sí va. Vale, ahora sí va. Toma, leñazo que te pido. Quieto, quieto, quieto. Dame, 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 dame. Dame que lo arregle, dame, dame. Espera, 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 espera. Pero espera que yo me quite. Quieto, quieto. Ahí. Si quieres pella, vamos a sacar a la esquina. Venga, tío, venga. Ay, voy a pillar otro coche. Pilla lo que quiera, venga. Tampón, vamos a hacer tapón aquí. Uh, un taponcito, venga. No, ve. Uh, a ver, a ver, escúbreme que... Escúbreme que... Espera que me han muerto, me han matado. ¿Dónde está? Me han matado. ¿Dónde aparece? Escúchame. Bueno, bueno o no. Escúchame. Bueno, señores, pues nada. Sesión 4 de GTA. Qué bonito. Pues nada. El próximo día habrá más y mejor. Yo ya no vengo. Yo mínimo ya, creo que hasta... No sé si mañana. Mañana la vuelvo. Yo ya mínimo hasta el lunes que viene, martes que viene. No me lo he probado toda la forma. De esta forma, papo.com se ha ido. Eh, se retiró papo.com. Bueno, tío, pues... Bueno, pues... Pues nada, no. Fenómeno, hasta fenómeno. Ala, mi colega se ha retirado también del disco. Sí. Mi colega se ha retirado de... De todos lados. De todos lados. Mi colega eso hacía. Bueno, pues muy bien. Pues nada, pues... Hostia. Hostia, hasta que... ¿Te he perdido, Nito? Todavía no. Vale. Bueno, pues nada, pues... Nos vemos mañana, tío. ¿No? Venga. Hablamos. Nos vemos. Saludos a todos. Eso es. Hasta luego. Hasta luego. Papo.com. Uron Time. Hasta mañana. El criminal del futuro. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.